En esta tarde triste yo te espero Tú vendrás hacia mí con tu ternura Yo te diré lo mucho que te quiero Oprimiendo tus manos con tu figura Porque te quiero, sabes, tú lo ignoras El amor en mi pecho está escondido Las veces que me has dicho que me adoras No has notado que yo me he sonreído Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esa sonrisa Quiere ocultar lo mucho que llorando Es un sollozo que quiere ser rica Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esa sonrisa Quiere ocultar lo mucho que llorando Es un sollozo que quiere ser rica Tú solo tú aunque parezca extraño Podrán curar esa secretería Esta herida que me hace tanto daño Pues simboliza una ilusión perdida Tú con la magia azul de tu ternura Protegerás mi juventud oliva Y hará que brote el rosa de verdura En el árbol conmigo de mi vida Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esa sonrisa Quiere ocultar lo mucho que llorando Es un sollozo que quiere ser rica Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esa sonrisa Quiere ocultar lo mucho que llorando Es un sollozo que quiere ser rica еще a partir de la cara T. 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 Gracias por ver el video